No, por el Día del Padre, ¿qué has pedido por él? ¿Por él? Sí. He pedido que me alegre la vida. ¿Que te alegre? Que me alegre. ¿Y cómo te alargan? O sea, me ha dado más años de vida. ¿No quieres alargarlo tú? Yo sí. Alárgalo. Puta, papá, se cree vivo, ¿no? No le hagas caso. Soy vivo. ¿Cómo quieres morir tú? Pero las cenizas van a quedar para mi gato, Pejuan. Ve, ve, ve. ¿Has escuchado lo que he dicho? ¿En qué pose quisieras que te momifiquen? De perrito, de perrito. Juancito, 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 ¿cómo quieres que te momifiquen? ¿Está bien, Pejuan? Ah, de perrito. Ya, Pejuan, se mierda. Beba, mira, la ha picado una abeja, Juan, mira cómo ha quedado. No, ¿por qué te ha picado la abeja? La ha mandado una abeja. A ver, a ver. La ha mandado una abeja, mira cómo ha quedado su cara hinchada, güeybón. ¡Qué apuntó, güey! Tísico, otra música tísico. Saludos para Christian Alimpaico. Chévere, mi Christian. Escucha, tiene que ir I-O. 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 O-I. O-I. I-O. I-O. O-I. I-O. Qué bonito se te ve así, mi querido, lobo viejo. Juan, así como te digo, ¿tú crees que Dios esté celebrando el Día del Padre? ¿Qué estará haciendo? Arroz con pato, Juan, María. ¿Pero qué hora serán en el cielo, pe? Es... Cambiar el horario. ¿Qué hora? ¿Pero por qué, Juan? ¿Qué hora es? ¿Tú crees que sean las 10 también allá? Solo para Lucía. Porque acá son las 10 y 54, Juan. ¿Y allá qué hora serán? Las 11. ¿O tú crees que el cielo no tiene hora, Juan? Sí, todos tenemos hora. Juasito, acá me preguntan, ¿qué quieres comer el día de hoy? Por el Día del Padre, ¿qué quieres? Lo que sea la verdad es que yo le voy a invitarme. ¿Pero qué, pe amor? A un segundo. No, pero ¿qué? Juan, pero di un plato. Un guiso, un guiso. ¿Guiso de qué? De raya. O de dientes. Mira, van a bloquear la... Juan, hay arroz con anguilla eléctrica. ¡Ey, ey, ey! Ya, 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 basta. No me dobles la mano. No, no le dobles el dedo. ¡Cállate, coche, tu madre! Van a bloquear la cueta. ¿Qué van a desbloquear la cueta, pe Juan? Dile, ¿qué? Hay que hablarle bacán. And the ready in body, Juan. And the ready in body. Ya. Y nada, gente, ya, pe, lo que sea, pe, la voluntad de cada uno, ¿sí o no, Juan? Por el Día del Padre. Juan, pero tú ya has mandado un saludo a tu viejita. ¿Has hecho una oración? ¿Has hecho una oración por él hoy día? ¿Qué has pedido? Que me consiga más... No, por el Día del Padre. ¿Qué has pedido por él? ¿Por él? Sí. He pedido que me alegre la vida. ¿Que te alegre? Que me alegre. ¿Y cómo te alargan? O sea, me alegre la vida. ¿No quieres alargarlo tú? Yo sí. Alárgalo. Juntas, Juan, se cree vivo, ¿no? No le hagas caso. Yo soy vivo, yo... Se le marca bastante, Juan, míralo. ¿Sabes qué es su concha, Juan? ¿Qué es su concha? ¿Qué tiene eso? Juan, se te marca una raya, ¿no? ¡La concha, su madre! Juancito, van a bloquear. Ya sabe, sabe, ya sabe. Ya, bonito, bonito. Te envío ahorita mi... Juan, cállate. Mi cariño de un chimbotano que ahora es regidor en Lima. Ah, mira, mira, mira. Acá hay un regidor que dice, mira, a ver. Cristian, feliz día, Juanchi. Ahí te envío mi cariño de parte de un chimbotano que ahora es regidor en Lima. Puta, loco, Cristian. Está dando, Cristian. Sígueme, Cristian. Sígueme, Cristian. Está dando, brother. Pero golpea el pimporro, Cristian. Golpea el pimporro de los torroncados, de los morroncados. ¿Pero ese señor la vio? No, ese video del tío Juan con Ariana es la IA. Salud para Cristian Manrique. Deja claro, bebé, Eva. Son dos, tres imbéciles. Dile que nada... No, no, nada más. Dile que nunca permitiste eso, nada. Ya, la gente que ha visto ese video, nadie se le permitió a la flaca. El día lunes se va a comenzar una demanda legal porque ella se ha metido, ha mentido, y chivapa con la mamá, y están mentiendo que sí va a haber un contenido, que cosa que no ha sido, y chivapa con la mamá, y ya. Oye, a mente de la reventa, muchis. Pero puro culo. ¿Cuálcito? Esa estaba reciente la pone, ¿no? Vos lo quieres, este imbécil. Juancito, a nombre de quién está el morado, golpea los dos más locos. Ahí está, 926, 49, 49, 49, 23. Tichico, pongo una música más alegre, aunque con esa me estoy durmiendo. Juancito, ¿te podemos hacer un show de strippers? Te pregunta. ¿Qué? Show de strippers. Solo para Luis Mesa. ¿Por qué te ríes, Juan? Porque se imagina a los negros, pues. Déjalo que estás feliz, amigo. ¿Estás feliz, Juan? ¿Qué hagas para allá, su mierda? Pero, ¿por qué? Te pregunto si... Oye, usted que le busco un pata que tenga polera blanca para meterle puñete en el hocico. Polera blanca con pantalón rojo. Pero rojo, un pantalón rojo. Para meterle... No puedo la muela. ¿Qué me va a hacer a mí ese sano? Ese sanazo. Se cree fighter, pero yo le meto un combo. ¿Tú tienes polera roja? Hueva mucho, huevón. Mira. Sí. Están al lado de la caca, pe. ¿Tú estás que se te paran en la cabeza? ¿Sí? ¿Tú estás que es? Juan, bota la mosca, pe. Que están dejando sus huevos. Ya tiene moscas este putrefacto. Juan, te estás pudriendo. ¿Te estás pudriendo, Juan? Juan, ¿tú quieres que cuando te vayas, te hagamos momia? ¿Qué eres tú? ¿Ah? ¿Tú quieres? Yo tengo mi museo. Oye, tú imbéciles, ¿sabes qué? A que tú no le quise salir del coche. Yo tengo mi museo y yo te quiero poner a... No, sí, tú estás bien, que te vamos a momificar. ¿Está bien? Ya. ¿Quieres que te momifiquemos o no? Una vitrina, pe. Y te pongo en una vitrina, pe. ¿Cómo te llamarías como momia? Él sería... Don Cagón. ¿Está bien? Munra. O Munra. Munra. Habla, pe. Munra. El inmortal. Ah. 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 O te quemo. Ah, me quemo. ¿Cómo quieres morir tú? Pero las cenizas van a quedar para mi gato, pe, Juan. Ve, ve, ve. ¿Has escuchado lo que he dicho? ¿En qué pose quisieras que te momifiquemos? De perrito, de perrito. Juancito, Juancito, Juancito. ¿Cómo quieres que te momifiquen? ¿Está bien, de perrito? Habla de perrito. ¿Qué ha, payas de mierda? De perrito. Habla Yuca con la gente. 50 personas hoy día, pe. 50 a la mierda. 50. Péte la boca, imbécil. Ay, 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 ay. Lo que puede, pe, gente. 50 personas, Juanchi. 50 personas, Juan. 50 personas. ¿Está bien, güey? Juanchi, y él tiene que comer su frejolada de pato. Claro, pe, gente. Que no se olviden de mí, también, Peyuca. ¿Ah? Que no se olviden de mí. No olvídense de la beba. Solo yo enfoque ese Juan. De mí, de mí. I, A. I, O, I. Juan, D, I, O. Que lo van a mutilar. I, O. 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 Ya me vas para allá, juega. ¿A dónde te vas? Yucone, del 1 al 8, métele 8, pe, hermanito. Gracias, Juan Flores, por este regalito, hermanito. Feliz día, Juancito, dicen. Gracias, gracias. Saludos para toda la gente que se está conectando. 50 mil tacataca, pe, gentita. 50 mil tacataca. Todos, 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 todos. Aléctrica Valengo. Dicen, no, pe, de aquí. Juanchi, del 1 al 2, te pregunta el de ahí. Dos. Dos. Dos, dos, hermanito. Saludos para Franco Aguirre. Saludos para Franco Aguirre. ¿Y para quién más, Chiva? Y para el que no acababa la primaria. Saludos para... Saludos para... Sí, lo jodos. Saludos para Chelo que no acabó la primaria. Y me jode a mí. Saludos de Virú, dice Juan. ¿De dónde te miran, no? De todo el perupe, Juan. ¿De dónde, gente? ¿De dónde nos están mirando todos ustedes? Comente, comente, comente. Para... Uy, Juan, te está picando... ¡Ay! Te picó una abeja, Juan. Juan, te ha picado una abeja, Juan. Mira, Juan, te... Me la bajas, Juan. Chete. 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 Mira cómo ha quedado su cara, de Juan, después de que le haya picado la abeja. Está hinchado. Saludos para Carlos Polo. Saludos para Carlos Polo. Saludos para toda la gente que se están conectando. Ya, pues lo violaré, pues, no más. Beba, mira, la ha picado una abeja, Juan. Mira cómo ha quedado. ¿Por qué te ha picado la abeja? La ha mandado una abeja. La ha mandado una abeja. Mira cómo ha quedado su cara hinchada, webo. Ya, pues, todo, ya. Y aquí estoy. ¿Cuál es el otro filtro que le pusiste tú, tío? Para... Sácale, que la gente asegura, no más. ¿Cuál es el filtro, güey? Ya está. Ahí está. Gracias, Christian, por la gorrita. Es mariachi. Es mariachi, la ha mandado. No se olviden del pimporro, gentita. Ya, gracias, este, Christian, hermanito, gracias. Hoy ya estás activo, Christian. Métele, Christian. Llama, Nicolás. Métele hoy día. 50 personas, ¿no? ¿Cuánto van? O asegúralo, Christian, de 50 de una, ya. ¿Cuánto van? Nadie. Uno, nomás uno, uno, uno. 49, 49, 49. Pero, pero, Juan, ¿qué? O sea, baja un poco, tíxico. Que, Juan, hoy día es el día del padre. Nadie va a mandar su pimporrito. No, yo dije, la gente ya lo va a apoyar. De ese huevo, Juan, de ese huevo, de ese huevo. Ya lo voy a mover, perros, en caso. Manden, pelchinchibirí. ¿Qué hacemos con esos patas? ¿Qué hacemos, Juan, chico? ¿Qué hacemos, Juan? Ignorarlos. ¿Inorarlos? Entonces no aprendemos nunca más ya. Juan, pero que asegúrenle. Salud para María Torres. 48 personas, 48 personas. La gente, vayan al pimporro. Está abajo, está anclado. O ahí en el celeste, en el celeste. Vayan, gente, gracias, este... Carlito, gracias, Carlito, por la rosita. Muchas gracias. Por el día del filtro. Espe, gente, pórtense bien, pego. ¿Cuántas faltan? 48, ¿no? Faltan 50 más, no Juan. Gente, pórtense bien, pego. Él es. Mira, mira, nada le hacen, gente. Mira, mira, lo acomodan bien, mira. Lo acomodan bien un poquito. Nomás lo acomodan y otra que se queja. ¡Ay! ¿Cómo? Juan, ¿por qué te quejas si te está acomodando? ¡Te ha puesto la boca, imbécil! Vaya con el tío, Juan. Suave con el abuelo, dice. Mira, todo le parece mal a la gente ahora. Juan, ¿te ha dolido lo que ha hecho? Ya, pe. Ponte para atrás. Ponte para atrás, Juan. Un feliz día te... No, pe, la chiva no es este, papá. La chiva ni yo no somos papá. La beba nomás. Juan, yo tengo 13 hijos, ¿ah? Estructura, ya, pe. A ver, mírame. Se ve mucho más recuperado. Claro, pe, la gente es la huevada. Saludos desde Singapur, dice. ¡Ay, beba de mierda! ¡El mata mosca, beba! Lo rompía. ¡El mata mosca! ¡Beba, el mata... ¡Beba, el mata mosca, beba! Ha habido la mosca, abuelo, no lo rompí, bro. La dojo con toda su guagua, hermano. ¡Ay, abuelo, el mata mosca! Y la mosca, hermano, se lo ha matado. Y no la ha matado, se ha escapado, Juan. ¿Para qué rompes el mata mosca, Juan? Tienes que comprar, Juan. Tienes que comprar, Juan. Se ha escapado la mosca. ¡Paco, ya, se pasa en el pan. Saludos para Armando Antonio. Para ser el monfoque. ¡Feliz día, Juanchi! Te están diciendo feliz día. ¡Gracias, gracias! Pero que no se olviden de qué? Del pinporro. Del pinporro, del porro porro. Del porro porro, Juanchi. ¡Chisicuáñá! ¡Tisicuáñá! ¡Señá! ¡Otro ñá, otro ñá! ¡Otro, otro! ¡Métele! Juan, pégale, 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 Juan. ¡Mira, pego! ¡Otro ñá, otro ñá! ¡Otro ñá, otro ñá, otro ñá! ¡Otro, chiva, otro! ¡Otro, otro, chiva! ¡No, ya, no, ya! ¡No, no, mira! Lo vas a romper. Mira, lo va a romper. Pero si está haciendo como un gato nomás. Deja de ser mano larga. Porque te voy a corregir. ¡Ah, no me dio cuenta! ¡Discúrame! ¡Oh, güey, si mata! Mira, ponte que la mosca esté acá. Ponte que ahí está la mosca. Agarra, mata a mosca. Tienes que estén en precisión, pejo. ¡Gori, gori! ¡Gori! Gracias, Akemi. ¡Ponte la mosca! ¡Oño! Se ve mejor el tío. Saludos, gracias. ¡Mari, no le pegues! Marita, que le pegue. ¡Mari, no le pegues ahí o... ¡Ahí o... ¡Una ñá, una ñá! ¡A ñá, 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 ñá! ¡Gracias, Carlitos! Yo que me taxi, dice. A tu mamá le voy a hacer un taxi. Juan, del 1 al 5 te pregunto, Luis, a cada rato. ¿Tres? Ya. Está bien, está bien. Patito. Patito, patito. ¿Cómo son tus pares de aquí? Mira, ve. ¡Hala, mira! Me gustan la gente, ya, mira. Mira. ¡Ay! Nunca me saluda, dice. Saludos para Bazán. Saludos para Bazán. Para la familia. Para la familia. Recordar, pejón. Ve, vaya. Es que es un walker, pe. ¿No eres un walker? ¡No, juegues! ¡Es a la concha de tu madre, pe. ¡Es a la concha de tu madre! ¡Hala, mierda, el ametrallador humano! Llámala, Marita Fuerte. ¿Sí? Llámala, Marita Fuerte. ¡Marita, Marita! ¡Ah, fuerte! ¡Marita! ¡Dime, tío! No me botí atrás, tío. ¿Qué te ha dicho? Dime, tío. ¿Tienes algo para mascar? Dile. Dile fuerte. Claro, pues, Juan. ¿Tienes algo para mascar ahorita? A mi hermano José. Saludos para José Antonio. Saludos muy especial, Juan, para José Antonio Jiménez. José Alejandro Jiménez Pizarro. Juan, dile, José Pizarro. ¡Feliz día! ¡Así! ¡Feliz día! ¡Así! Y para todos los espectadores también. ¡Saludos para ti, José! ¡Así, manda un beso! ¿Sabes quién es José? ¿Lo conoces? El que te caché y se fue. No te amargues la vida, Juan. Saludos para Johnny. Saludos para Ricardo. ¡Ya concha de suerte! ¿Por qué coges eso? Suelta, suelta, suelta. Suelta, pejón. No voy a decir ni 24, ni 23, 22, voy a ir de frente ya. Saludos para Steven Vega, 22 personas, 22 personas. No seas mano larga, Juan. ¡22, Juanchi! Saludos para Rubén Campos. A ver, eh, 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 eh. Volvió el tío. ¿El tío cuándo has ido, Juan? Caramba, nincones. Dice que has vuelto. ¿Tú cuándo has ido? Nunca, ¿sí o no, Juan? Casi se va. De vaya, no lo jodas. ¡Tío! Y jodido, ¿no, Juan? ¡Avante, Juan! A la hora que tú quieras, ¿no, Juan? Saludos para Luis. Juan, pero tú ya te has pillado con él. Ah, no, ¿ya estás mechado con él ya o no? Juan. ¿Ya estás mechado con él? ¿Nunca? Pero en una mecha tú ganas, ¿verdad? No, yo creo que el pata le pega, huevo. No, ya puesta por mi tío Juanchi. Juan, ¿él te pega o te gana? El Juan, tú sabes, el Juan pelea con el cuyo. Mira, Juan. ¡Juan! Juan, tú peleas con las aguas, ¿no? Con las aguas, tu madre. Cuidado con lo que. ¿Por qué no siento güey, señor? Claro, ya puesta. Jue, 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 jue. Te quiero. Juan, dirá la gente que quiere comer tu cuy, Juan. Con tu pato, y tu ceviche, y tu frijolada, y tu guiso. Linde, Juan. Saludos para Darwin Hidalgo. Es que Juan no se desarrolla tampoco. Por eso que la gente no me la activa, Juanchi. Ya puesta a esos dos rejitas. Ya puesta a hacer reír con el cuyo. Juan, canta Juanchi que los Juanchi... ¡Juan, tu madre! ¡Veba, nos van a bloquear! Ya, cuida, pua, tiqui, tiqui. Vamos, gente, 10 personas, 10 personas. Falta poco, cada vez falta poco. Vamos, gente, vamos, todos al pimpurro. No quiere el culo roto, hombre. Está piola con esa gorrita. Dice que la gente que te ve bien con esa gorra, Juan. Ya ha sido hombre. ¿Te ha sido hombre? Dice, mira. Mételes, Juan, mételes. ¿Qué va a meter a mí? Ve. No has dormido, no has dormido nada. No has dormido nada. Está maravilla esa mosca, Juan. Saludo para Giancarlo Mostacero. Giancarlo Mostacero. Saludo para ti, hermano puta. Tú eres pendejo, ¿ah? Cámbiate el apellido. Así que ya yo creo que depende de ti. Depende de ti, Walter. Si mañana ha pasado. Mira. Ahí sí lo podemos sacar, pues. ¿Por qué lo jodas? ¡Cuchera! ¡Cuchera! ¿Qué fue, papi? ¿En qué estás, papi? ¿En qué está, papi? Ahí, jalándome la nutria. ¡Ah, qué rico! ¿Pero cómo funciona eso? ¿Qué tiendes tus dos dedos? Papi, o ya no estoy jugando batallitas. Dile feliz día del padre al tío, esto, ¿cómo se llama? Juan, te está diciendo feliz día. Feliz día, maestrito, que le pase bien. Contigo, te sigo, pues, era para hacer batalla, ¿ya? O ya, pero dale todo, pe, dale todo el dinero de las donaciones, hermano, puta madre. ¿No te vas a comprar moto? ¡Cuchero, culo! ¡Moto! Señor, tiene un caramelito. Señor, ¿tiene caramelito? Puede, pe, Juan. Te hace mal, te hace mal. Te hace mal, se te dilata el culo después. Ya, cara, concha, te va a... ¡Ah, un miércoles! ¡Ya, Juan! Toma, 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 toma. Te va a dar un caramelo ya. Abre la boca, abre la boca. ¡Abre, abro! Toma, toma el caramelo. Pa' que haga una ñaón. ¡Oye, weñado! La chiva ni pa' que haga una ñaón. ¡Oye, weñado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sueño! ¡Ja, ja, ja! Walter, lo acabamos de ver, hermanito. Muchas gracias. Dice, yo que se bloqueo a la gente. Me siento abajo y no llega mucho. Me llega el pincho, mano. Yo bloqueo a quien chucha sea. ¡Ja, no, Juan! O sea, que estás tratando mal a los seguidores. No, no, a los haters. No mal, a los seguidores los quiero mucho. ¡Ja, no, Juan! Se parchen a yuca. Hay gente bajada. ¡Ja, ja, ja! Despíértelo con los añados, dice. Gente, la chiva está durmiendo. Si lo quieren despertar, una ña. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, bien, Juan. Bien, Juanchi. Yocone, estás agresivo hoy. Pan, a ti se te pare ya, ¿no? ¡A la concha se te pare! Ya, tres personas, Juanchi. Apágate esto ya, Juanchi. Muy buenas, buenas tardes. Muy buenos días ya. Bueno, saludos para toda la gente que está conectándose. Buenos días. Feliz día, Juanchi. A todos los que están también en otro país. Salud para todos. Para todos los padres y madres, Juanchi. De los Juanchi Lover. Ponte para atrás. De los Juanchi Taker. De los Juanchi Taker. Un saludo, saludo para todos, gente. Salud para todos. Que la vaya bien. Que hoy día esperemos que a todos los padres le levanten, aunque sea con un pan con plátano, ¿fe Juanchi o no? ¿No, Juan? Claro. Y feliz día también para ti, Juanchi. De los Juanchi Taker. Activa los filtros. ¿Por qué me gritan? ¡Pero yo! Vea, fue tener una batalla. Pero, Juan, es mi tic, mi amor. Bro, cabrón. Bájale un poquito a ti, chico. Mi viejo, estoy bien. Escúchame, ¿quieres ahorita algo que te traiga? ¿Ah? Ya. Pero pide. Yuca, tráele galletas sabor al lodo. ¿Ah? Ya, pero ya. Mira, a ver. Y si le ponen planchas al tío, dice, quiere que te pongan planchas en tus dientes. Ay, le pongo a la coche, se va a la aire. Pero está bien, pero no más. Ah, pasó, pasó. Afeítalo, dice, ya. Vamos a afeitarlo, la gente. Vamos a afeitarlo porque la gente lo pide, porque la gente lo pide, la gente lo reclama y la gente lo pide. Juancito, ¿dónde nos encontramos? ¿En Beban? Beban, coño. Muy bien. ¿Quién soy yo? Papá. Y un saludo para toda la gente en el Día del Padre. Para afeitarte hay que echarte crema, pe, huevón. Cierra, cierra. Ahorita van a traer para esta barba. Juan, que la gente no servía el Chiviripin Power. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Mano, al tío le crece rapidísimo la barba, vamos. O sea, Juan, pa cabros no servías tú. ¿No, Juan? Pañocos no servía el tío. Una vena. Tráeme un papel, pe. Mira para allá, para tu derecha. Para tu derecha. Para tu derecha, po. Mira, mira para allá. Chiva, la música. Cierra la boca, espera, espera. Sí, duérmela, Chiva. Chiva, levántate, dile. Juan. Chiva, levántate. Más peyuca, más papel, ese yuca está hasta la hueva. No, yo pensaba que ibas a hacer la... Más papel, yuca, más papel. La gente critica y no aporta ni mierda. Es así, hermano. ¿Y a dónde nos encontramos, Juan? Me va con Dios. Ya está, para sí. Tranquilo ahí, si no que ha habido un barrito, Juan. Ha habido un barrito ahí. Ya nada más. Ya. Si es nuevo, no le debes afeitar rápido. ¿Cómo así? No entiendo. Total. Y ahorita le pasa, vamos. ¿A quién nos... ¿A quién nos ha pasado que nos cortamos? Si payasada, hermano, si payasada. Te amo, ya. ¿Qué? O sea, te... ¿Qué? ¿Estás jugando que te ponga la pata en la cara? Tranquilices a que imbécil. ¿Cómo, cómo, cómo? Si se atquilices, fe. Bate en la cara. No, y este de forma. Qué malo, qué... Tranquilices, señor. Yo no te juego así. Ahora sí yo estuviera jodiendo con razón, pues. Pero tú no eres nadie, como te digo yo. Si tú fueras autoridad, yo te... La concha de... No, 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 no. La concha de... Escucha, 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 escucha. Escúchame, escucha. No me patees, fe. Escúchame, no tenemos cuenta, fe. Ya, ya, no pelees, ya, ya. Tranquilízate. Porque el día... Ya, basta. Stop. Ya, concha de tu madre, ¿sigues? Stop. Stop, stop. ¿Qué es stop? Stop es para, pues, Juan. Stop, será invención. No, estás mal tú. Stop, dicen los cholos, fe. Ya, ya, ya. No, es que... Es que tú hablas el inglés más... Ya, ya te digo. No se creas muy pendejo, concha de tu madre. Déjate de mentar la madre. Tú no eres nadie aquí. Tú fueras la autoridad, directora. Pero tú no eres nadie. Un pinga eres. Juancito. 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 ¿Qué? Juancito. ¿Qué cosa? Juancito. Escúchame, pe. Pero escúchame, pe. Te estoy escuchando. ¿Tú me quieres? Ya, sí, se quiero. Yo también, amor. Ya estoy en el que... Pero el amor por ti es muy fuerte, amor. ¿Sabes cómo, amor? Amor. El Juan se... El Juan me trata mal, amigo. ¿Por qué me tratas tan mal, amor? Ya me payasos. Ya payasos. Un rato. Y hay que esperar a que la gente se conecte, amor. Amor. Hay que esperar a que la gente se conecte. A ver, igual vamos abrochando a ver si se puede para ir a la ciudad de Lima, ¿eh? Juancito. Juancito. ¿Qué estás escuchando? Mándame un beso, pe. Ya payasos, ya. ¿Por qué? Ya payasos, ya. Pero, ¿por qué me tratas mal? Ay, concha de tu madre, ¿no quieres preguntar a mí? Tranquil, dices, yo se jodo así. Yo se jodo así. Concha de tu madre. Hoy, hoy. Hoy, concha de tu madre. Pero escúchame, ¿qué hago de malo? ¿Qué hago de malo? ¿A quién le haces eso, concha de tu madre? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Se va a caer un... ¿Cuál? ¿Cuál es lo que hago? ¿Cuál? No, 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 dime. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que...? Ya, ya, pendejo, ya. ¿Qué es lo que hago? Ya, ya, pendejo, ya. ¿Qué es lo que hago? Dime tú, ¿qué es lo que hago? A ver, dímelo en mi cara, para ver si eres hombre. Concha de tu madre, Jesús. No, dime qué es lo que te hago. ¿Qué es lo que te...? Ya, ¿tú eres muy hombre? ¿Qué? ¿Tú eres muy hombre? No. Estás tranquilizando esa pereza. Ya, ¿pero por qué agredes? Tranquilizando esa pereza. Tú también. Ah. Yo estoy tranquilo, yo estoy jodo así. Pero ¿y por qué él levanta la pata en la cara? ¿Por qué él levanta la pata en la cara? Porque está jodis, jodis, me voy. Mira, mira, él vive peleando nomás este tío. El día que yo lo chape. ¿Qué vas a chafar, concha de tu madre? Chapa, 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 chapa. A ver, chapa. A ver, ya. Ya, ya, ya. Te va a caer uno en la cara. Ya, a ti también, a ti también. Bájame la mano, bájame la mano. Concha de tu madre se cree pendejo. Eres pendejo, ¿no? Espérate, no me voy a salir. ¿Qué pedo? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sácame la mano, sácame la mano. Oye, concha de tu madre se cree pendejo. ¿Y por qué me tiras? ¿Y por qué me tiras en la mano? Ya. ¿Qué, qué? Ya, como si pudiera, eh. Puedo morir, concha de tu madre. ¿A qué? ¿A qué? ¿Cuándo has sido tú? Tú no eres nadie. Si tú fueras la autoridad, yo te diría autoridad. Pero tú no eres nadie. Ni mi pinga eres. Pinga con sarro, eh. Ah, ya, ¿viste? Uh, qué rico culo tiene mi tío Juanjo. Mira, 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 mira. Se ha caído, se ha caído esto. Bota esto, bota esto, bota esto, bota esto, bota esto. Bota eso, bota eso. Bota eso. ¿Qué botaron, concha de tu madre? Ese plástico. Ese de acá, ese de acá. Ese plástico de ahí, ven. Mira este, y lo tiró la puerta, este cabro, eh. Este es un monstruo. Juan, sube. ¿Qué hay, qué? Sube por el lado derecho, hermano. ¿Subió? Este es un huevo. Juan, por el lado derecho, sube hoy. Ahí viene Thriller, Thriller. Ah, Corsino, si te quieres ir, hermano, puedes ir romper, hermano, normal. No me haces falta acá. Ya. No, no te equivoques, hermano. Como pata, sube, hija, sube. Moderador Bazán, verá que me digas, Pe Bazán. Cierra fuerte como hombre, está mal esa puerta. Mira. Déjate de presionar, ya, déjate de presionar. ¿Sabes cómo lo hablen? Si acabas de bajar. ¿Sabes para qué mierda me dice, hable, entonces? ¿Yo te he dicho, hable? Tú estás loco, cojudo. Loquita. Tú eres el único que ya has hablado. Estoy loquita. Loquita esa cocha. Es malo. Pero dime, ¿por qué te muere? ¿Pero qué? ¿O sea que no puedo decir que estoy loquita? Todo te ofende a ti. Espérate el día, nomás. Que te chape, nomás, espérate. Te metes más puñete. Me mira con cara, hermano. ¿Qué? ¿Tú quieres decir, espérate? ¿Quieres? Tranquilice, espérate. ¿Cómo? Yo no te hago, joven, así. Pero yo no te hago nada. Ni miradas tampoco. ¿Pero por qué me tratas? Ya, concha de su madre, ¿sigues? Pero deja de mentarla, mamá. ¡Ay, imbécil, no jodas, se acabó! Pero tú me tratas mal a mí, Juan. Si yo te amo. Ay, yo no he niñito. ¿Y tú, cuando te quejas, ¿cuánto te paras quejando? Como niña, ¿eh? Amor. Amor, ¿te ves ese ido al baño? Amor. Está fajado. Ya, deja de pegar. Es muy, muy chistoso, ¿eh? Pero es que... Hola, Marielena, mamacita. Sí, tengo que cuidar la cuenta. Bueno, gente, escúchame. Bueno, gentita, ya vamos a romper. Bueno, no se pudo. Igual, este... Ya, Juancito, despídete de los seguidores. Vamos a ver, escuchar. Y será hasta otra persona. Igual, gente, cualquier cosita ya estamos avisando por esa cuenta. Sigan, métanle la campanita para que... Sube, sube ahí, chivo, que a tu cuenta sube un día. Sigan cuentas, privado por live ahí, sigan. Yo voy a subir, yo voy a subir. Solamente un... Un texto, huevón, un texto. Chico. A ver, di chico, Juan. Juan. Chico. A ver, di chico. Chico. Chaco. Chaco. Raku. Raku. Saku. Ya, ya, pea. Ya, ya, ya. Esa guate, pemanito, porque te va a romper el chico. Ya, vamos, gentita. ¿Cuál es la meta, papi? A ver. A ver, ¿cuántos estamos ahí? Este, Juanticona, ya te desbloqueé, huevón. Juanticona, ya te desbloqueé. Ya te desbloqueé. Saludos para Gerson. Papi, aunque sea, mándale 30 personas un peso, aunque sea. Despídete, filtro, ya. Nos vemos, gentita. Hasta más tarde, si es que todo sale bien. Saludos, despídete, Juan. Puedo saber, no te he escuchado. Espera, 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 que hay un chibolo. Mírate, cara de perro que dice zafa nomás. Bonito, tarado. Ya, gente, nos vemos, ya. Cuídense, un beso, un abrazo. Les aviso si es que viajamos, ya. Les aviso, les aviso, les aviso. Si no, bueno, ya, en la noche terapia. Un abrazo, un beso para todos ustedes. Bye, 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 bye. Chao, chao. Chau. Chao. 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 ¡Suscríbete!